¡Aaah! ¡Qué susto me ha pegado! Estoy muerto, ¿no? Sí, estoy muerto. ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Pero qué es el coche Spider-Man? Mira el salto este. ¡Aaah! Ahora sí. Ahí estamos. ¡Au! ¡Au! ¡Ja! No me hagáis pasar otra vez por el mismo puto sitio. ¿Qué? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hola amigos a todos! ¡One more time! ¡Bam! Y aquí estamos en el otro vídeo del Catch and Glory que hacía bastante tiempo que no lo subía porque no metían actualizaciones con mapas nuevos. ¿Y por qué lo subo ahora? Pues porque han metido por fin actualizaciones con mapas nuevos en la campaña oficial de la familia Yang, aquí el Family Vacation. Es lo único que me faltaba por acabar porque los cuatro últimos mapas estaban bloqueados antes, pero por fin están ya bien. Fijaos que ahora, bueno, los otros están bloqueados pero porque hay que pasárselos en orden. Así que vamos a ir con esta fase aquí que es el Parking Simulator Es de... vale, yo iba a decir, es de aparcar no Es de que estamos en un parking Un parking con musiquita tranquila ¡Tan tan tan! ¡Oh! Y lo pasamos a eso y ¡Pam! ¡Hostia puta! Vale ¡Oh! Cañones, cañones, cañones Yo iba a decir, mira, ahí hay una trampilla Una trampilla no, eso es una... ¡Hostia! Una trampilla no es una trampa Vale, tenemos que ir... Oh, mierda, lo que pasa es que... Vale, ahora justo acaban de disparar los cañones Venga, acelera, acelera, acelera Gira, 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 gira Que no te pegan los cañones, vale Vamos a esquivar los cañones ¡Hostia! Y de la mina no Con ventiladores, ¡qué cabrones! ¡Trampilla! ¡Trampilla! ¡Ahora sí! ¡Pam, pam! Que por cierto, podría haber esquivado la trampilla Ahora llegamos a la parte de aquí que hay minas y ventiladores Combinación letal Minas y ventiladores ¡En serio! ¡Trampilla! ¡Bam! ¡No! ¿Me vuelven a tirar para atrás? ¡Hostia, la mujer! ¡¿Qué le ha pasado a la mujer?! Vale, ventiladores de la muerte otra vez ¡No! Coño, que me lo he pasado Yo ya estaba aquí en plan de ¡Me cago en la puta! Todo ahí Y de hecho No estaba ni mirando la pantalla Y se ve que el viento Ya ha hecho que me lo pase solo Me lo he pasado solo sin mirar O sea, yo me había levantado de la silla Me había ido Y cuando vuelvo Veo que estoy aquí ¡Hostia, espérate! Vale, aquí hay un caminito de minas Que esto esísimo Es que el coche ahora gira muy raro Gira muy raro Hace cosas muy raras Hace cosas muy raras ¿El checkpoint está abajo? ¿Abajo dónde? Vale, pasamos esto Pasamos la trampilla de la muerte Que ya nos deja el coche en la mierda Vale, entonces esto de aquí Si no recuerdo mal Me lo he pasado antes Sin ni siquiera mirar Así que levanto las manos ¡Oh! Vale Eso hay que hacerlo Vale Y en plan Y si no Me he saltado un checkpoint No, está Fijaos que está como en el otro edificio Vale El checkpoint ese que falta Está en el otro edificio Así que vamos a intentar llegar hasta allá ¿Qué le está pasando? Mira cómo estoy conduciendo Ahí Like a vos Vale, vale, vale Voy Voy recto Voy recto Voy a A tres millas por hora Y ahora qué Ahora me hago mierda Seguro No, pero ¿por qué salto ahí? O sea, eso es una trampa Y por aquí Ahí hay unas minas Las he visto, las he visto Oh, ¿la meta está aquí? Ah, no Es una meta fake Vale, no Porque todavía me queda un checkpoint Cágate El punto que no encontraba Está aquí abajo Justo al lado de la trampilla esta Nada más te pasar el primer checkpoint Está este de aquí Vale No me hagáis pasar otra vez Por el mismo puto sitio ¿Qué? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué si no recuerdo mal? Era sin manos ¿O no? Nitro, nitro para allá Vale, vale, vale Vale, pues me había saltado Veinte mil millones ¡Aaah! De checkpoints Y estaba yo todo feliz Ya en la meta En la parte final del todo Como es normal Vale Y ahora esta parte de aquí Ya la tengo controlada ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Eh, espérate Que ahora es marcha atrás ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! Estoy muerto, ¿no? Sí, estoy muerto No, ¿dónde está el otro check? Ahí está Tengo que volver otra vez ¿Por dónde he venido? Ah, no, está aquí ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, ahora tengo que pasar por aquí Pero no quiero hacer el salto Porque el salto ya me veo Que me voy a hacer mierda Ya he estado demasiado tiempo En esta fase Vale, ya ¡No! Ah, vale, eso se cae hacia abajo ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Victoria! Hostia, ha salido Ha salido el garaje Se me ha tirado para atrás Next track O sea, me ha costado Me ha costado demasiado O sea, llevo media hora En esta fucking fase Gamsi and Goomar Que son como los Los ositos de peluche estos El parque de la muerte Y la destrucción Mi venganza Que era sobre vosotros Ah, mira, pues esto es happy Esto me gusta Esto me gusta Aquí no muero yo Aquí mueren otros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Se llevó la sombrilla! ¡Se me ha quedado tal cual La sombrilla ahí puesta! ¡Cágate! Coño, ¿por qué ha derrapado tanto? Eso es la sombrilla Que me está haciendo contrapeso Y voy derrapando aquí Como un... ¡Que no veo nada! ¡Qué tata de sombrilla! ¡No veo nada! ¡No veo nada! La sombrilla me... ¡Cágate que la sombrilla me protege! Ya no Cágate que la sombrilla Me ha salvado la vida Mira, ¿no me queda nitro? Ah, sí, sí que me queda nitro No, no he pasado por el checkpoint ¡No he pasado por ese checkpoint! ¡Cágate! Y tengo que volver a pasar esto Sin la sombrilla de protección ¡Oh, el puto amo! ¡El puto amo! Esto se va de varas Se va de varas Se va de varas Esta musiquita me recuerda A una de un vídeo muy bueno Que salen unos silbando Que van ahí como super fumados ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gracias! Por el empujoncito ¡Aaah! Ahí está Ahí veis un checkpoint Es un checkpoint De la felicidad Lo pasé ¿Qué? ¿Quién me ha matado? ¡Uh, uh, uh, uh! No sé cómo lo he hecho O sea, no quería hacer eso para nada Checkpoint ¡Aaah! Ah, vale, tengo que ir Tengo que ir rápido ¡Aaah! ¡Me lo he pasado de alto! ¿En serio? Vale, hay que ir rápido Pero no con tanto power Me sobra el power Aquí ya no más nitro No más nitro Ahora sí Ahí estamos ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Señores! ¿Qué pasa? ¡Aaah! Vale, aquí es donde estaba antes ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, no, vale Antes por aquí no he pasado Oh, la meta, la meta, la meta ¿Qué? La trituradora es la mejor atracción de feria ¿Cómo que habéis ido a la trituradora? ¡Tatá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y consigo sobrevivir! ¡Ah! No, no consigo sobrevivir a la trituradora Bueno, me lo he pasado, me lo he pasado Next track Solo son cuatro fases Pero me están costando un weber Montonazo The main event El evento principal ¿Y esto qué es? Seguridad ante todo Y te ponían un dibujo de un tío con la cabeza cortada No, porque me ha derrapado tanto La música está mola Todo lo que tenga guitarras eléctricas mola Aunque bueno, es una guitarra eléctrica ahí de MIDI Con un sonido un poco cutre Oh, cómo mola esto Hostia, cómo mola Es como una montaña rusa Es como si fuera por la montaña rusa Nitro Oh, voy a ir rectísimo Oh, para ahí el siguiente ya es un checkpoint Bien, bien, bien ¡No! ¡Otra vez ahí! ¡No! ¡En la misma curva! Vale, ya estoy en la parte final Esto lo echo un poquito más de espacio Para llegar al checkpoint Y el checkpoint ya a partir de aquí Ya puedo hacer locuras Porque ya respawneo ahí al lado ¡Nitro! Oh, 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 oh ¡Oh, cómo mola el salto este! La verdad es que este juego Incluso si hicieran un juego de carreras De este juego No me digáis que no Un juego de carreras Con la familia Young O con el que quieras Y con circuitos como este Yo lo veo ¡Lo veo! ¡Martillo demoledor! ¡Martillo de Thor! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me fío, no me fío, no me fío Ah, vale ¡Oh, otro looping! ¿Esto no es la segunda vez que paso por aquí ya? ¿Me han hecho volver dos veces por el mismo sitio? ¿O es que me...? Y vuelvo a morir en la mierda esa Si mueres tienes que volver a hacer la vuelta entera ¡Qué hijos de puter! Mira el salto este ¡Oh! Vale, ahora el siguiente es la meta Pero lo malo es que si muero Me lleva el checkpoint de atrás Y me toca dar una vuelta entera más Esos son brazos y trozos de... Trozos de familia No, martillo de Thor Martillo de Thor ¡Oh! Martillo de Thor ¡Meta! 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 ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Meta! ¡Wiii! Nos vamos del mapa ¡Madre mía! Me ha costado muchísimo esta futa fase Esta futa fase Me ha costado muchísimo Car parkour ¿Os habéis fijado que cada fase tiene su propia música? Vale, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Tengo que coger carrerilla? No Ahora ¡Ah, vale! ¡Ya sé lo que tengo que hacer ahí! ¡Qué cabrones! Ahora veréis lo que hay que hacer aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡Qué! ¡Ya te digo! ¡Parkour! ¡No! ¡Qué cabrones! ¡Parkour! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no lo he pasado! ¡Ahora! A ver, frena, frena, frena ¡Vale! ¡Parkour! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Ahora para arriba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo ha molado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo ha molado esa fase? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo ha molado? O sea, te tiran para atrás y a partir de ahí ya haces el loop para llegar al otro lado Espera un momento que esto me ha caído mal ¡Ah! Ya está Ya puedo seguir ¿Cómo ha molado esa parte? ¡Parkour! ¡Velochita! No me queda velochita ¡Velochita! ¡Ah! Se va recargando poco a poco ¡Oh! Ahora aquí... ¡No! 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 ¡Velochita! ¡No! Había que ir por el lado ¡Qué cabrones! ¿Cómo si...? Esto sí que es parkour Parkour, literalmente ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Ahora ya no tengo velocidad! ¡Pero no me hace falta! ¡Porque tengo! ¡Mierda! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, a ver, hay que ir por aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, ¿pero qué es el coche Spider-Man? ¡Que no se cae! ¡Que no se cae! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Vale, ahora hay que ir por arriba. ¡Casi! ¡Ahí estamos! Y ahora, y ahora, y ahora. ¡Oh, mira que he ido girando por el aire porque me lo veía venir! ¡Mira que me lo veía venir! ¡Mira que lo veía venir! ¡No! O sea, estoy en concentración máxima, ¿no? ¡Lo siguiente! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡No te caigas, no te caigas! ¡No! ¡Tenía un checkpoint! ¡Ahora! ¡No, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Oh! ¡Perfección! ¡Uy, qué me dices, qué me dices, qué me dices, qué me dices! ¿Qué me estás contando? ¡No, no! Vale, no tengo que coger él. ¡No! ¡Mira a la mujer ahí! ¡Ah! ¡Ah! Parkour, no, esto es directamente, hay que ser Spider-Man. Spider-Cour. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde coño me voy? Adiós, no, no es por aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No! Se han hecho muy jodidos los hijos de puta. ¡Ah! 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 Deja sin aliento, ya te digo, joder! El siguiente ya será el del Rocket Science, que sea con el Jetpack, que se puede coger algunas fases hechas por usuarios, de hecho ya lo he utilizado en alguna fase, pero bueno, eso ya será la campaña oficial del Jetpack, que sí que me molaría probarlo. Así que fue lo que os haya gustado este vídeo, y como siempre, ¡ya nos veremos! ¡Wabble Time! ¡Oh yeah!